Curruja Española sigue trabajando en todas las actividades que puedan ser demandadas y necesitadas, en este caso por cualquiera de las autoridades, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. En nuestro caso, aparte de la prevención muy importante y fundamental en esta situación, es poner a disposición todos nuestros medios, tanto para identificar y el traslado de cualquiera de las personas que sean sospechosas o posibles confirmaciones de contagio. En este caso, Curruja está preparada, tanto por sus vehículos como su personal, en el cual, en caso de que trasladen a una persona confirmada, se hace la limpieza correspondiente y el personal queda identificado para la trazabilidad de su cuarentena a futuro.